Eugenio de Medina, analista, está con nosotros esta mañana porque vamos a comentar algo que sin duda va a ser uno de los principales argumentos de esta segunda vuelta y es la composición del legislativo y este temor que tienen algunos de que 70 curules ocupe el fujimorismo y además una presidencia también del fujimorismo pueda afectar la gobernabilidad y pueda dar una vuelta atrás a atropellos que cuando hay un poder concentrado puede ocurrir. ¿Estos miedos, Eugenio, están bien fundados? Yo creo, Mabel y Pamela, que no están tan fundados. Hay un prejuicio indudablemente con el fujimorismo por los antecedentes del gobierno de los 90 pero en realidad la ciencia política nos dice que al contrario, es favorable que un gobierno tenga una mayoría parlamentaria que lo soporte, que lo apoye. Yo te voy a poner el caso contrario y eso tampoco significa que es un temor a que PPK pueda asumir pero si asume PPK también había gente que podría decir va a tener una mayoría adversa va a hacer esto ingobernable y por tanto va a ser malo para el país. Es lo mismo que se le decía a Verónica Mendoza, ¿no? ¿Cómo vas a cambiar la constitución si no vas a tener... Exacto, que además es la experiencia que hemos tenido en el gobierno de Acción Popular en los 60 cuando tuvo la oposición contraria de la coalición APRA-1 y que llevó al descalabro de ese gobierno? Pero, de nuevo, no creo que debamos tener miedo ni en un lado ni en el otro lado, ¿no? Yo creo que son situaciones distintas. Yo creo que hay una importancia de que el gobierno tenga una mayoría en tanto y en cuanto esa mayoría le da respaldo a la gobernabilidad pero no le permite tampoco hacer cosas muy trascendentes por sí mismas. Por ejemplo, tú para cambiar el defensor del pueblo necesitas mayoría calificada, es decir, dos tercios, ¿no es cierto? Para el Tribunal Constitucional también necesitas dos tercios con mayoría calificada. Y además hay otra cosa que les comparto, ¿no? Para hacer cambios trascendentales, ¿no es cierto? Siempre hemos estado pensando que los cambios trascendentales, por ejemplo, los que reclama la gente para ajustar el modelo, los famosos cambios de la segunda generación, ¿no? Se piensa que es necesario tener dictaduras. Esta vez el fungimorismo tiene la oportunidad histórica de hacer esos cambios en democracia. Y si no los hace, la gente se los va a reclamar en las urnas, ¿no? Lo cual es una lectura un poco más optimista si tú quieres. Tú dirás, bueno, pero es el fungimorismo, tiene antecedentes y todos tenemos un poquito de temor. Pero yo les respondo, vamos a ponerlo así. Sí, cuando Alan García asumió su segundo gobierno, su mayor interés fue que la inflación no pasara de 2%, ¿no es cierto? Porque veníamos con el trauma y la hiperinflación que generó el gobierno anterior. Yo no creo que el fungimorismo maneje una torpeza política de tal escala que lo primero que haga sea darnos la impresión de que regresan los tiempos de las interpretaciones auténticas. Perdón, pero hemos tenido a dos voceros ya del fungimorismo. Lo que es cierto, se han tenido que pedir que mantengan silencio porque, claro, el poder de alguna u otra manera en algunas personas, no en todo, pues como que te puede generar un poco de soberbia al momento de gobernar. Sí, pero los voceros, las personas que han hablado más que voceros, no necesariamente están representando lo que va a ser el gobierno. Además, cuando uno ya asume la responsabilidad de gobierno es algo distinto. Pero también hay una cosa que quiero compartir. Si el fungimorismo quiere hacer cambios realmente trascendentales, si bien es cierto que la mayoría legal la tiene, sería torpe políticamente hacerlo solo con la mayoría legal y teniendo las otras fuerzas en contra. Yo creo que lo que va a hacer el fungimorismo es tender cuentas con algunas alianzas viables. No creo con fuerza, con el Frente Amplio, porque creo que estamos hablando de algo contra Natura, que tampoco lo valoraría la población, pero sí, por ejemplo, con bancadas como la de APP o bancadas como la del APRA, ¿no es cierto?, que no son bancadas que realmente podemos decir que están en las antípodas del fungimorismo. Entonces, ahora, esa es la especulación que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Si esto ocurre distinto en el gobierno, obviamente tendrán que responder los encargados del tema. Pero yo no creo que per se, o sea, yo me limito simplemente al análisis de que por sí misma la mayoría, tener la mayoría en el Congreso no es algo negativo, ¿no? Y eso es lo que sustento. ¿Y cuál sería el panorama para el tema de las comisiones, no? Porque hay comisiones clave como la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Inteligencia y una misma futura megacomisión, por ejemplo, en el caso que se quiera investigar el gobierno del señor Ollanta Humala. Estas, ¿cómo se podrían manifestar, cómo se podrían desarrollar su trabajo dependiendo de quién estuviese en el poder? Bueno, ahí vamos a la muñeca política, ¿no? La señora Fujimori ha dicho que algunas comisiones clave, como la de Fiscalización y Constitución, si no me equivoco... Defensa. Inteligencia. 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 Bueno, habría que ver qué es lo que hace con las otras comisiones. Pero también es bueno decir, Mabel y Pamela, voy a ir un poco contra corriente de repente de algunos colegas míos, hay que entender que cuando un gobierno recibe un mandato en las urnas de una amplia mayoría, el pueblo le está diciendo necesitamos que gobiernes, ¿no es verdad? Porque el pueblo también está un poco cansado de que algunas iniciativas que puedan venir de cambio o de profundizar el modelo o de alterarlo, como ustedes lo quieren ver, que esto se entrampe en algunas discusiones que los últimos parlamentos no han tramitado con la celeridad o la eficiencia debida, ¿no? De acuerdo contigo, pero sin duda hay una fuerte oposición, que no será la mayoría del país, pero hay una fuerte oposición que organizan marchas y que genera pues una polarización. ¿Cómo sería una sociedad? ¿Cómo sería la dinámica del país de llegar Keiko Fujimori a la presidencia? ¿Cómo se movería la izquierda? Pero partamos de algo, ¿no? El hecho de que haya gente que quiera hacer disturbios en las calles, ¿no? Y que quiera ganar en las calles lo que no ganaron en las urnas, no compromete en ningún momento el hecho de tener una mayoría o una minoría, ¿no? No, no. La legalidad no puede estar sujeta a la validez de lo informal. Claro, pero te hablo de la dinámica. ¿Cómo tendríamos conflictos sociales por todos lados? ¿Cómo crees? Yo no lo sé, pero yo creo... A ver, yo tengo la sospecha de que la izquierda no se va a quedar tranquila y van a querer ganar la calle. Bueno, no ha reconocido en principio, o cabalmente, que ha quedado en un tercer lugar. Y algunos colegas míos también están irresponsablemente utilizando algunas columnas para hablar de fraude. Lo cual me parece de extremada gravedad, porque no creo que ayude en este momento al Perú el de tirarse abajo las pocas instituciones que todavía nos dan cierta credibilidad. Porque entonces estamos abriendo peligrosamente el campo, ya no a los partidos democráticos, sino a otras expresiones que ya las hemos vivido en los años 80. Entonces, yo lo que creo más bien es que... Sí, yo sospecho lo mismo que sospecha Mabel. Creo que la izquierda va a optar por la calle, va a optar por las que van a ir ahí andas y todo lo demás. Pero es parte de lo que ellos proponen. O sea, es la propuesta de ellos. Repito, la legalidad no puede bailar al son de la música que le toca a la ilegalidad. Ahora, lo mismo yo podría decir, si queremos especular, de un gobierno de PPK, ¿no? Un gobierno de PPK podría también tener la oposición de un fujimorismo duro. Pero, yo insisto, eso me parece que es hacer una proyección del miedo. Yo lo que creo es que la gente se ha expresado en las elecciones. Los demócratas nos sometemos siempre al mandato de las urnas y de la ley. Y mientras eso se cumpla, yo creo que hay que dejar que los que ganen gobiernen. Y por si acaso te digo, yo creo que el favorito para ganar no es Pekko Fujimori, sino Pedro Pablo Buczynski. Yo creo que es claro que Pedro Pablo Buczynski ha subido mucho más rápido de lo que ha subido Kekko Fujimori. Entonces, lo cual no significa que ella tampoco no tenga algunas fortalezas que podría explorar y podríamos conversar de eso. Pero, en todo caso, yo me resisto a que la violencia de la calle le marque el ritmo a la legalidad. Yo creo que si a eso nos sometemos, yo creo que estamos cediendo espacios muy importantes de construcción de instituciones, democracia y libertades para todos los peruanos. Eugenio, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana, 8 de la mañana, 11 minutos, es hora de...